Sentimiento Pedacito de mi alma Vivo en cada gesto tuyo Vivo en tu risa y tu llanto De tormentos hago flores Que en bellos ramos de amores En notas convierto un canto Y de noche cuando duerme cariñito Quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando en la almohada el sol dibujé tu cara Puede haberme envuelto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo Y sentir que con tu amor yo me agiganto Chicho Valle Hay una mujer especial Cierro Juancho La tinta llanera ¡Suscríbete al canal! Una canasta de ensueño con esperanza trenzada como regalo de brindos Y en prueba de que te quiero un pedacito de tierra de mi pueblo tan querido Fui descubriendo en caricia la inocencia de tus años que el corazón me ha robado Porque estando al lado tuyo con cada beso me siento al paraíso transportado Y de noche cuando duerme cariñito quiero ver llegar la aurora más temprano Cuando el alma de estos dibujo es tu cara pueda verme envuelto entero entre tus brazos Y esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto Y esconder mi cara entonces en tu pelo y sentir que con tu amor yo me agiganto En especial al compadre Ricardo Gutiérrez ¡Suscríbete al canal! Música Yo pensé que un mejor al podría curarme este gran dolor Yo pensé que un mejor al podría curarme este gran dolor Pero que me va a curar si es una pena de amor Pero que me va a curar si es una pena de amor Música 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 Ya sabes cambiar de nido para buscar un sitio mejor Música Ya sabes cambiar de nido para buscar un sitio mejor Pero no cambias de amor sin tener ningún motivo Pero no cambias de amor sin tener ningún motivo Música 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 Este don que Dios me ha encomendado Música 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 Para conseguir este milagro de que el mundo escuche sus canciones Recibir por siempre los honores que son publicados en la nación Y hacer más hermoso este color con el bello aprecio de mi nombre Y hacer más hermoso este color con el bello aprecio de mi nombre Me siento orgulloso de este arte hoy en día en mi bella profesión Desempeño el cargo como autor algo muy bonito de mi parte Y ahora tengo base pa' cantante que es lo que me llena de emoción Ya puedo cantar una canción pa' que sea escuchada en todas partes Con arreglos propios de mi arte para enriquecer este folclor Con arreglos propios de mi arte para enriquecer este folclor Acobito Berras Así es como se hace un hombre ¡Suscríbete al canal! Me inclinaba cuando fui un alumno siempre ser un buen profesional Y como no tuve que estudiar Fueron imposibles mis estudios Pero hay cosas bellas en el mundo que es la inteligencia natural Y cualquier hombre puede triunfar y después gritarlo con orgullo No fueron completos mis estudios Pero soy un buen profesional No fueron completos mis estudios Pero soy un buen profesional Lo digo con certeza y que me honra decirlo claramente en mis cantares Que este bello folclor que tiene el valle Es un orgullo más para Colombia Tenemos el ejemplo de Escalona Que del valle se insignia nacional Y lo ha conseguido con su cantar Y puede demostrarlo a cualquier hora Y atrás de él se van muchas personas En cualquier campo profesional Y atrás de él se van muchas personas En cualquier campo profesional Y atrás de él se van muchas personas Y atrás de él se van muchas personas Y atrás de él se van muchas personas Pero esta noticia recibí, que hace pocos días había fallecido Pero esta noticia recibí, que hace pocos días había fallecido Yo como era su amigo, sincero y verdadero Solo de aquí le pido, a Dios que está en el cielo Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Marilí que era tan bella y todo el mundo la quería Marilí que era tan bella y todo el mundo la quería Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Para mí no existe la alegría, desde que supe la muerte de ella Yo como era su amigo, sincero y verdadero Solo de aquí le pido, a Dios que está en el cielo Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino Y la tenga con él, allá en su santo reino Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Pa' que recoja el alma, de un ser que ha fallecido Y la tenga con él, allá en su santo reino La solta es fuerte y que me cubra con la arena del olvido Deja que el tiempo me dé su sombra para cubrirme con la luz de tu cariño Y al llegar el verano entonces me acompañarán las estrellas Y la luna sobre los montes llenará mi canción de pena Me has pagado el amor con un poco de pena Mi sonrisa más buena se me fue con tu adiós Te prometiste volver y volverte ansiosa de cariño Y yo sentía tu amor avanzar como las aguas en un río Y yo sentía tu amor avanzar como las aguas en un río Mi felicidad cortaba llanto pero su boca se hacía más bella Cuando la besaba muy despacio sentía más cerca luna y estrella Antonio Bananá Y los hermanos Blancarrillo Me pasa el tiempo amando a nadie Porque tu amor en la distancia no se siente Me voy buscando las soledades para esconder mis ojos Y al llegar el invierno entonces me acompañará con la lluvia Y las nubes sobre los montes guardarán la sonrisa tuya Ya volvió a amanecer, es el nido del tiempo Que se lleva ni el viento Tus recuerdos de ayer Quisiera ver cada día volver el amor que tú me das Y acariciar tu cabello, tu piel y callar con tus palabras Mi felicidad cortaba llanto pero su boca me hacía más bella Cuando la besaba muy despacio sentía más cerca luna y estrella Como sufre el pobre Miguel Su doña Mi felicidad cortaba llanto pero sufrir pus Y acariciar tu cabello, tus hijas, tus hijadas y sufrir Yo soy el alma de la flor de mayo, soy buen amigo de la primavera Yo soy el alma de la flor de mayo, soy buen amigo de la primavera Te paso la vida entera, como alma que lleve el diablo Te paso la vida entera, como alma que lleve el diablo Pa' mi ningún tiempo es malo, pa' mi todo es luna llena Pa' mi ningún tiempo es malo, pa' mi todo es luna llena Yo soy la fruta que se cae madura, soy aguinaldo de la noche buena Yo soy la fruta que se cae madura, soy aguinaldo de la noche buena No conozco la amargura, ni la angustia ni la pena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna llena Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna, pa' mi todo es luna Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna, pa' mi todo es luna Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna, pa' mi todo es luna Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna, pa' mi todo es luna Pa' mi no hay cambio de luna, pa' mi todo es luna, pa' mi todo es luna Como yo solo me hice flor de mayo, no tengo nada que pedirle a nadie. Como yo solo me hice flor de mayo, no tengo nada que pedirle a nadie. No tengo ni rainita yo, ni ramita pa' guindarme. No tengo ni rainita yo, ni ramita pa' guindarme. A mí no hay pa' qué agarrarme. Yo solo soy flor de mayo, a mí no hay pa' qué agarrarme. Yo solo soy flor de mayo. Música En Madrid, España, Enrique y Luis Gómez Música 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 ¿Será que te gusta rogar como alma perdida? ¿Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida? ¿Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida? Música 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 Nada ya, lo que alcancé pa' tu felicidad No olvidas lo que luché para hacerte feliz Lo tiras como valija que no vale nada ya ¿Será que te gusta rogar como alma perdida? ¿Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida? ¿Será que te gusta vagar buscándole alivio a tu vida? ¡Julio Díaz! ¡Así es como eso, padre! Y nos vamos para la región de Calizán Cuando llegó el palo de limón Que a mí me dan tristeza y pesar Y eso que se me puede secar Porque ya no tiene hoja ni flor Se encuentra marchita Todo el sol creo que ya no vuelve a recoñar Se encuentra marchita Todo el sol creo que ya no vuelve a recoñar ¡Suscríbete al canal! Cuando llegó el palo de limón Que busco en el cuento a esa mujer ¡Ay! Me da una desesperación Que me dan ganitas de correr Y allí quedo sin consolación Solo pensando en esa mujer Y allí quedo sin consolación Solo pensando en esa mujer Gustavo Molina ¿Cómo te luces? Yo siento mucha pena y dolor Porque de tu casa me alejé Negra yo quiero volver otra vez A verte en el palo de limón Y entregarte todo el corazón Te juro que no te olvidaré ¡Vaya, vaya, vaya, culacho! ¡Vaya, vaya, ya, vaya, casualidades! Yo sé que tú te alejas como el ave que lleva Dejando mi pobre alma triste con una ilusión Pero sé que tú vuelves, tú tendrás que regresar No podrás olvidar, no podrás olvidar Aquel tiempo negar Y si tú dices que regresará Recuerda que yo no te olvidaré No ha regresado y presiento que ahí está Y me imagino cuando a mi lado esté Luna de diciembre, luna sajuadera Dile que regrese, porque no aguanto Ay, porque no aguanto, vuelve mi negra Costumbre San Juan eres entregar el corazón Que la hembra sea sincera y tenga buena voluntad Que tenga cualidades como tiene en la de allá Que sienta la pasión pura como las aguas Que lleva el río Cesar Son de mi pueblo costumbres del ayer Que ellos de bien conmigo aprenderán Te prometí tu tierra a visitar Y yo también te llevaré a San Juan Calles de mi pueblo Calles de mi pueblo Llenas de alegría Dile que la quiero Que yo la quiero Ay, la quiero tanto La novia mía Radiante la mañana te acompaña en tu jardín Y así esperas la noche para el sueño conciliar Mi bella serenata siempre te despertará Te quedarás allí Me invitan mis amigos a dedicar dos más Del San Juanero es costumbre de mostrar En serenata cuando esté enamorado Si ella es gustosa se tiene que asomar Y al día siguiente se manda algún recao Río Cesar querido Canta mi canción Voz del pueblo mío Soy el que canta Ay, soy el trovero Ay, soy el cantor Aborréseme si quieres Aborréseme si quieres Que por eso no te voy a echar el olvido Sé que el odio que hoy me tiene Sé que el odio que hoy me tiene Mañana se va a convertir en cariño Yo tengo que verte alegre Muy felizmente conmigo Yo tengo que verte alegre Muy felizmente conmigo Y colmada de alegría tú me dirás Que lo que antes te decía yo era verdad Y colmada de alegría tú me dirás Que lo que antes te decía yo era verdad Conojoce Y el razón de la canta Segarita Alberto Veraje ¡Ay, corazón! Abórreseme te digo Abórreseme te digo Que por eso yo no dejo de quererte Algún día tú te convences Algún día tú te convences Y vas a concederme lo que yo te pido Yo sé que tengo que verte Muy felizmente conmigo Yo sé que tengo que verte Muy felizmente conmigo Y colmada de alegría es tu medida Que lo que antes te decía yo era verdad Y colmada de alegría es tu medida Que lo que antes te decía yo era verdad Y colmada de alegría es tu medida Y conmigo 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 ¡Ahí! Parece mentira que hoy esté buscando reconciliación Si solo hace tres meses había jurado no volver contigo Pero llegaste a aquella parranda en la que yo estrenaba una composición Pasando mi alma del resentimiento al deseo profundo de tenerte un día No me importaba el que yo era casado como tú decías Siempre he pensado que unirme contigo es mi gran redención Yo necesito tu amor vida mía Si contigo mi dolor se mitiga Yo necesito tu amor vida mía Si contigo mi dolor se mitiga El no tenerte sería para mí como aquella tormenta Y destiadada arrasando a su paso todo lo extermina Y es que yo siento en el alma el cansancio del poeta De aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida Música Al escuchar lo triste que dije en mi canto recapacitaste Fue para ti el impacto que hizo despertar tu sensibilidad Música Y comprendiste que un hombre casado si es noble y sincero no es irresponsable Música Que lo importante no es que sea casado sino que se tenga personalidad Música El no tenerte sería para mí como aquella tormenta Música Y despiadada arrasando a su paso todo lo extermina Música Y es que yo siento en el alma el cansancio del poeta Música De aquel hombre que mucho ha sufrido en la vida Música Escuche Música 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 Música